Hola, hola amigos, soy el guía espiritual y clarividente Alain Pupo y este mensajito es para recordarles a todo pulmón que hoy a las 9 de la noche es nuestro live, porque no es mío, es más de ustedes ya que mío, es nuestro live a las 9 de la noche, por mis tres redes ya lo saben, aquí en mi página de Instagram Alain Pupo, en mi canal de YouTube Alain Pupo y en mi página de Facebook Alain Pupo Oficial, síganme en esas tres páginas, compartan porque por favor, compartanla bastante para que hoy seamos más y más y más cada jueves, que mi abuela me los bendiga, me los acompañe y quieren que le diga algo, me equivoqué en decir eso, me equivoqué en decir que es mi abuela, porque ya es algo, llevo toda mi vida diciéndolo, para que nuestra abuela nos bendiga, nos acompañe, nos ilumine, nos sane, nos proteja, nos quite todo lo malo como lo hace todos los jueves, que seamos como un celular que llegamos a ella sin batería y nos recargue, esa es la verdadera bendición que recibimos cada jueves, ser limpiados, protegidos, iluminados, sanados, desembrujados, por el espíritu de mi abuela y por el manto de Dios, los espero hoy a las nueve de la noche en nuestro live, donde les tengo una gran sorpresa, ¿por qué? porque hoy tengo varios regalos que les voy a dar, que a ustedes les van a encantar, van a tener un pedacito de nosotros con ustedes, que Dios me los bendiga, los espero a las nueve, los quiero con todo mi corazón, mírenme los ojos, déjenme quitármelo después, con todo mi corazón, que Dios me los bendiga.